Entonces, buenos días. Vamos a comenzar a ver qué día es hoy. A ver, si ya pasó lunes, martes, miércoles, entonces hoy es día... ¡Jueves! Hoy es jueves. Muy bien. Y para comenzar, vamos a cantar un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a jugar al caraú. ¿Verdad? ¿Qué números vimos ayer? ¿El veinti...? ¡Ventidoy y veintitrés! ¡Ventidós y veintitrés! ¿Y cómo escribí el número veintidós? ¡Veintidós! ¡Uno, tres y otro dos! El número veintidós. Muy bien. ¿Y el veintitrés? ¡Uno, dos y uno, tres! ¡Eso! El veintidós y el veintitrés. Muy bien. Eso, ya están acá los números. Recuerden que los tienen que ir diciendo conforme van apareciendo, ¿verdad? Comenzamos entonces con el... ¡Uno! Muy bien. ¿Seguimos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dose! ¿Esto? ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Decisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Y veinte! ¡Continuamos! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! 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 ¡Muy bien! A ver, estos son los dos números que vamos a ver hoy. Vean, el veinticuatro que se hace el dos con el cuatro y el veinticinco. El dos con el cinco. El veinticinco, eso. El dos con el cinco. Veinticuatro y veinticinco. Y esta es la familia del veinte. ¿Por qué? Adelante siempre tiene el número dos, ¿verdad? Va a comenzar con el dos. A ver, regresemos y solamente vamos a decir los números que están de color rojo. A ver, dos micrófonos encendidos. Última vez, comenzamos desde el veinte. 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 Veintiuno. Veintiuno. Este. Vequitos. Veintidós. Este. Veintidós. Este. Veinticinco. 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta el... ¡Muy bien! Yo ya tengo mi hoja, ¿sí? Y vamos a escribir los dos números que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Primero escribimos de este lado. Siempre vamos a usar el cuaderno así, ¿de acuerdo? Porque así no nos va a entrar. Volteamos, volteamos hasta que lo tengamos así. Y acá ponemos el número veinticuatro. Veinticuatro. De este lado. Y acá vamos a colocar el número veinticinco. Veinticuatro. Y veinticinco. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso, chicos! ¡Muy bien! ¿Y qué le vamos a hacer a los números? A los números solamente los vamos a repasar, ¿de acuerdo? Con el color que nosotros querramos. Comenzamos con el veinticuatro, ¿de acuerdo? Le vamos a poner tres colores. Yo le voy a poner morado, rojo y naranja. Ustedes pueden usar otro si quieren, pero van a ser tres colores. Empecemos a repasar el veinticuatro. 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 Eso. Otra vez. Y otra vez. ¡Muy bien! ¿Listo? Y ahora vamos al terminar con el veinticinco. Y vamos a agarrar otros tres colores. Esta vez van a ser diferentes. Yo voy a usar rosado, amarillo y rojo. Eso. Muy bien. Recuerden que pueden usar los colores que ustedes quieran. Muy bien. Veinticinco. Ese es el número veinticinco. ¿Listo? Vamos a ver. Ponemos mucha atención. Luego, vamos a agarrar otra vez nuestro lápiz o nuestro crayón negro. ¿Sí? Y le vamos a hacer una línea. Puede ser de dos formas. Rodrigo, como tú la hiciste, está muy bien. Le pueden hacer una línea entre los números. O puede ser una línea abajo. ¿De acuerdo? Puede elegir aquí o aquí. Por ejemplo, yo la voy a hacer hacia abajo. Muy bien. Repito. Puede ser aquí, entre los números, o puede ser en la parte de abajo. Y vamos a traer nuestro papel de china. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner veinticinco bolitas a nuestra línea. Por ejemplo, vamos a arrancar pedacito. Hacemos bolita y la pegamos. Y vamos a hacer veinticinco bolitas y las vamos a pegar en esta línea. ¿De acuerdo? Recuerden ir contando para no hacer más o para que no nos falten. Comencemos, amores. Acá, ¿ves? Trece. Eso. Veinticinco. 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 Veintitrés. Veinticuatro. Bien, el veintitrés y el veinticuatro. Comenzamos a repasarlo con un color. ¿De acuerdo? Solamente un color. Un color va este número, el veintitrés. Y con otro color vamos a repasar el veinticuatro. ¿Ok? Veinticuatro con otro color. Muy bien. Y comenzamos con nuestro lápiz a hacerle una X primero a los del veintitrés. ¿De acuerdo? Empecemos. Uno, dos, tres. Sigan, amores. Hasta terminar acá y me dicen si hay veintitrés o no hay veintitrés. ¿Ok? Bien. Adiós.